La cuenta, ok, la pagamos entre las tres, perdón, ya va, te dejo en visto, ya va. Les quiero hacer una pregunta, ustedes esta noche bebieron champaña y se emborracharon todo gratis en el VIP, correcto? Si, ok, y también antes de rumbear nos llevaron a cenar y ustedes no pusieron ni para la servilleta, correcto? Si, yo me sacrifique besando al mardito gordo que nos pagó la cuenta toda la noche, correcto? Si, entonces por qué yo tengo que poner para la mardita cuenta en la lista? Si, espera, porque ajá, a la que le van a reventar el teléfono para pagar esa cuenta es a Yolanda, porque ajá, marica, nosotros para los hombres somos como el Bitcoin, ok? Ellos invierten en nosotros y puede que ahorita no quieran recuperar su inversión, pero más adelante la van a querer recuperar, mami, porque nosotras somos la nueva moneda solvente, la que no falla, me entiendes? Somos la nueva criptocuchara, mami, la de nosotros es la que paga, marica, nosotras tenemos la moneda más solvente, la KuCoin. ¡Gracias!